Carnicería al Mercado, es tu super y este es el mes de septiembre, el mes patrio, mes de las especiales. Carnicería al Mercado localizados en el 7857 North Michigan Road, Indianapolis, Indiana. Puedes encontrar una gran variedad de productos a tu disposición, carnes deliciosas. Te invitamos a probar a nuestro restaurante con una nueva variedad de deliciosos platillos que te van a encantar. Y con especiales, por supuesto, todos los días. Recuerda que las frutas y verduras son aún más frescas y claro, nuestros precios más bajos todos los días. Y los sábados y domingos, rica y deliciosa barbacoa y consomé de borrego, también pollito con tajadas. Y para todas las damitas de Indianapolis en la compra de 25 dólares de mercancía, pues bueno, vas a participar en el sorteo de una limpieza facial que se va a realizar el próximo sábado, 16 de septiembre, de 4 de la tarde a 6 de la tarde, dentro del supermercado. Productos de belleza, Artistry, te invita que no te puedes dejar de perder. Carnicería al Mercado te ofrece las especiales de este mes patrio, mes de septiembre. Recuerda que estas ofertas son válidas hasta el lunes 5 de septiembre. El aceite 1, 2, 3 de un litro a $1.65. La salsa valentina es amarilla de un litro a $1.49. El pozole, la preferida, el galón a $2.89. La maseca regular de 4.4 libras a $2.79. Harina pan 5 libras, $4.99. Frijol pintugoya, la lata, únicamente $0.95. Filete de tilapia, $2.89 la libra. Costilla de cerdo, $1.99 la libra. Chorizo fresquecito, $2.99 la libra. El bistec de bola, $3.29 la libra. Arrachera de res, $4.99 la libra. Te esperamos en Carnicería, el mercado, en el 7857 North Michigan Road, esquina con la 79. Ya lo sabes, no dejes pasar los especiales del mes de septiembre, el mes patrio. зай mención al 11.7 de la flore. 小ita.